Agradezco a los dioses si existen. Por mi alma invicta. Caído en las garras de la circunstancia, nadie me vio llorar ni pestañear. Bajo los golpes del destino, mi cabeza ensangrentada sigue erguida. Más allá de este lugar de lágrimas e ira, yacen los horrores de la sombra. Pero la amenaza de los años, me encuentra, y me encontrará sin miedo. No importa cuán estrecho sea el camino, cargada de castigo a la sentencia. Soy el amor de mi destino, soy el capitán de mi alma. No importa cuán estrecho sea el camino. 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 Gracias por ver el video.